En un accidente laboral registrado justo aquí en la construcción Bariloche, en donde se construyen varios apartamentos, un obrero murió al caer de la parte alta de dicha edificación. Jaider Antonio Álvarez, de 26 años, era un joven que como todas las mañanas salía de su casa ubicada en Valledupar a su lugar de trabajo, una edificación que lleva por nombre Bariloche para llevarle el sustento a su esposa, madre y su bebé de un mes de nacida. Álvarez, mientras se encontraba según sus familiares y allegados en un quinto piso de la edificación en construcción, cayó y lamentablemente murió. Bueno, Jaider era como un hermano para nosotros, no solamente para mí, sino para todos los que estamos aquí. Era como un hermano, era un amigo, un hermano, un vecino, todo. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué les han dicho hasta ahora? Bueno, según versiones, están manejando dos versiones, los trabajadores manejan una y la CISO maneja otra. La encargada de la seguridad. Entonces, según la que maneja, según lo que dicen los trabajadores, llegó el momento de la merienda. Ellos bajaron y él quedó terminando una tarea porque quería salir de lo que estaba haciendo. ¿Él estaba dónde? Él estaba en la azotea del quinto piso. Él estaba en la azotea. Entonces, él quería terminar eso. Ellos bajaron y cuando se dieron cuenta que ya estaban, según los compañeros, estaban terminándose de tomar la gaseosa, ya él estaba en el piso. En la parte de abajo, sí. Y según la versión que cuenta la CISO, que es la que, no sé, no le vemos como mucha credibilidad, es que él estaba en la azotea puliendo, como dijeron los compañeros, pero se soltó al momento de bajar a recibirle la merienda, el refrigerio, ¿cierto? Entonces, según le dio un mareo y se fue al piso. ¿No tenía alguna seguridad? ¿La seguridad de él dónde estaba? O sea, el arnés lo tenía puesto. Supuestamente tienen anclaje en la parte de atrás, pero él cae al piso y el arnés se le fue puesto, pero no estaba asegurado porque si hubiera estado asegurado, o sea, no había un control en la seguridad porque según se tiene entendido sobre lo poco que sé de obra, cuando tú trabajas en una obra tan grande, debes de manejar dos y tres personales de seguridad y estar pendiente a los que están en la altura. Aparte de eso, he visto en varias partes, en varios edificios donde manejan mallas alrededor de la edificación, que eso también hubiera podido ser algún factor de que hubiera evitado ese accidente. ¿Cuánto tiempo llevaba él estar laburando acá? Ya tenía varios meses, sí. Él estuvo primero y salió y luego lo volvieron a llamar. Otra cosa que nos indigna a nosotros es que, según la versión de un trabajador, y me lo reservo porque no quiero meterlo en problemas, es que demoró 40 minutos en el piso. Se pudo haber ahogado con su misma sangre, sin hacer nada. En una foto que me mandaron está con una tablilla, de esas que son de reacción inmediata que tienen en las obras, pero la tablilla al lado y él en el piso. ¿Cómo la ambulancia cuando llegó? ¿Cuánto tardó en llegar? ¿Él llega a la clínica? ¿Ya le manifiestan que está sin signo? Bueno, mira, la ambulancia supuestamente demoró en llegar 40 minutos. Pero lo que yo digo es, ¿por qué si estas empresas tan grandes capacitan al personal para una situación de esta, tienen que esperar 40 minutos que llegue una ambulancia? ¿Por qué si hay una seguridad dentro de la obra no actúa de manera inmediata? ¿Me entiendes? Yo espero 5 minutos nada más, si no llega una ambulancia yo, yo personalmente me arriesgo a todo y auxilio a mi compañero, porque es una vida, es una persona y de él depende su esposa, su hija, una hija pequeña, ¿me entiendes? Su madre no tiene ni el mes de nacida. ¿Yo por qué tengo que esperar 40 minutos? E incluso los compañeros de él tan desesperados estuvieron, fueron a la clínica pediátrica Simón Bolívar y habían dos ambulancias parqueadas y no fueron capaces de salir porque supuestamente las ambulancias no estaban funcionando, no estaban en servicio. ¿En qué barrio residía? En Vistahermosa, en Vistahermosa. ¿Cuántos años tenía? Él tiene aproximadamente 26 años, un año menor que yo, nos criamos, pues, por eso te digo que es como si fuera mi hermano. Bueno, vuelvo y te repito, negligencia, siento que hay negligencia de parte de la empresa y de parte de la seguridad de la empresa, porque no puedo esperar yo 40 minutos que se me muera un trabajador, porque quizás el trabajador ya partió de aquí sin signos vitales, pero ¿cómo voy a esperar yo 40 minutos? Si en 5 que yo veo que no me llega una ambulancia y que ya los compañeros fueron a buscarla y no llega, yo en 10 minutos reacciono, teniendo una tabla que exigen a las obras y teniendo botiquín, porque eso deben de tenerlo, yo reacciono de manera inmediata y como pueda lo llevo. Si la CISO tiene carro, lo llevo en mi carro, lo llevo en cualquier parte, pero vale más la vida de la persona. La prioridad en esos momentos era la vida de él. Y todos, o sea, les valió nada, les valió nada. ¿Qué dijeron allá en la clínica ahorita mismo? Estaban esperando la CISO para darle sus datos, porque la CISO tiene que estar allá presente, salió a hacer una vuelta y no regresó más. Por eso estamos aquí en la obra para hablar con ella, para ver si sale, porque estamos esperando allá que ella dé los datos. ¿Qué dijo la persona que estaba con la CISO? La empresa se calla, no habla más, ellos que se arreglen como puedan. Esas no son palabras para unas personas que están dolidas, no es un perro lo que se acaba de perder, es una persona, mi amor, es una persona. Y a todos nos duele, porque era nuestro hermano, a todos nos duele. Entonces no veo motivo, veo mucha negligencia de parte de la seguridad de la empresa. Y aparte de eso, soy consciente y sé que en la empresa capacitan a los trabajadores para una emergencia de esa también. Pero primeramente está la seguridad de la persona afectada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.